La diputada de la UDI, Marisol Turres, se refirió en términos críticos a la política habitacional del gobierno de Sebastián Piñera en respuesta a lo señalado por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades en torno a que muchas familias favorecidas con subsidios durante su administración no podrán ver el sueño de la casa propia cumplida. Una situación que en la región afecta a más de 7.000 personas y que la parlamentaria gremiarista no duda en señalar como efecto del cambio de política que se llevó a cabo durante el gobierno de Piñera. El gran problema que hubo acá y la gran falencia y en eso yo no tengo ningún problema en reconocerlo es que creo que aquí al ministerio le faltó unir la demanda con la oferta es decir, hacer de puente entre estas familias que necesitan una vivienda, que buscan una vivienda y las empresas constructoras que al no tener una demanda comprometida al no tener ya una venta asegurada, paralizaron en gran medida la construcción de viviendas. La parlamentaria desestima que hubiera engaño a las familias como señalan desde la nueva mayoría lo que sí hubo desinformación según ella a las personas lo que generó la situación que denuncian desde la Asociación de Municipios. No podría decir que hubo un engaño, que hubo alguna intención siquiera de engañar a la ciudadanía que postuló y que por tener un puntaje bajo accedió a ese subsidio no siendo sujetos de crédito, te fijas que por su situación económica su situación socioeconómica no han sido objetos de crédito y no son un cliente interesante para un banco y ello ha significado que no han podido acceder a una vivienda y eso también yo creo que hay un error grande. Para la diputada gremialista el tema de fondo es finalmente la información sobre qué subsidio es el adecuado para cada familia dependiendo de su ingreso y es ello lo que permitirá finalmente solucionar un problema que tiene miles de personas esperando por el sueño de su casa propia.